Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y comenzamos con una noticia que seguro que a un montón de gente le va a hacer mucha ilusión porque Derrick Rose es muy querido en el mundo de la NBA, los fanáticos lo adoran realmente y bueno, tenemos fecha confirmada de cuando Chicago le va a hacer homenaje a Derrick Rose ni más ni menos día, en este caso, 4 de Enero, anótenlo en los calendarios de cada uno de ustedes 4 de Enero va a ser la noche de Derrick Rose, así que bueno, interesante, importante, lo ha hecho ya oficial el equipo ese día para todos los fanáticos, sobre todo de Chicago, estos últimos tiempos va a ser un día obviamente muy especial mientras el equipo sigue ahí medio viendo qué hace respecto al retiro de camiseta todavía están discutiendo ahí, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, o sea hay opiniones divididas en Chicago, algunos dicen que debería, porque bueno, Derrick Rose fue una parte importante de los últimos años de Chicago Bulls, la verdad que cuando uno habla de Chicago Bulls en este siglo los últimos 25 años Derrick Rose claramente ha sido la figura más destacada de Chicago, o lejos ha sido MVP para el equipo, el MVP más joven de la NBA, todo eso, pasa el mismo tiempo, claro hay gente que dice, no es suficiente, o sea, jugó bien 2-3 temporadas previo a la lesión es cierto, fue rookie, fue MVP como les digo, el más joven de todos, pero no es suficiente piensan algunos, como lo están discutiendo, vamos a ver qué pasa yo creo que eventualmente le van a terminar retirando la camiseta pero de otra parte entiendo también que hay gente que crea que no, puede ser también la verdad que sí, o sea, no ganó ningún anillo, fue MVP pero fue una vez sola, fue muy esporádico lo bueno bueno de Rob fue medio esporádico, o sea, puedo entender que haya razones para que alguna gente piense que no, yo creo que deberían retirársela pero entiendo que haya gente que piense que no, creo que eventualmente van a terminar retirándosela, pero no lo sé, la verdad que no estoy muy seguro todavía lo siguen discutiendo por allí por otra parte, eso fue lo más destacado prácticamente del día porque mucho fichaje no hubo, hubo alguna cosita como por ejemplo, decir que el André Jamet probablemente se va a quedar en el equipo de New York le van a dar contrato estándar y se va a quedar esto es algo que hemos venido comentando en los últimos días recordando a ustedes que el equipo de Knicks tenía algunos jugadores tenía... estaba OK que por ahí en la vuelta y estaba... bueno, Marcus Morris estaba también, estaba Marcus Morris por ahí también que podía tener la posibilidad de quedarse en el equipo pero fue cortado hace una semana más o menos y eso claro le dio pie a Jamet como para que Jamet se quede en el equipo y seguramente todos pensamos que Jamet iba a ser el indicado para ocupar ese último lugar de contrato estándar en este caso para el equipo del New York Knicks tiene pinta de que sí, tiene pinta de que va a ser Jamet finalmente el que se va a quedar con ese lugar en el equipo y después tendrá que fichar a uno de los doble vía con algún contrato normal también para llenar el roster al completo pero la verdad es que tiene sentido la verdad tiene todo el sentido del mundo es un jugador que no tiene de esas características Knicks mucha cosa es un tirador viniendo desde el banco que bueno en estos partidos de pretemporada ha tenido sus momentitos buenos ha tenido de los otros también pero tiene toda la pinta de que va a ser finalmente el jugador que se quede con ese lugar en el plantel importante para los Knicks como para terminar de llenar el espacio y por otra parte los Pelicans también han fichado a algunos jugadores Alfred Payton, Josh Oduro en el training camp o sea son contratos de entrenamiento nada más son contratos todos no garantizados no sé qué pasará con Alfred Payton Alfred Payton capaz que se termina quedando del equipo podría llegar a darse no creo la verdad pero podría llegar a darse Josh Oduro segurísimo casi que no pero bueno Alfred Payton ya tiene unos cuantos años en la NBA capaz que si lo ven bien está entrenando bien lo hace bien capaz que tiene alguna chance pero no creo lamentablemente igualmente Pelicans a ver no necesita jugadores de esta índole sobre todo el caso de Payton otro base más para que quiere Pelicans tanto necesita más bien interno si se quiere pero bueno veremos qué sucede con ellos al fin y al cabo reitero esto fue lo más importante de la jornada en materia de fichajes NBA pero sí que hubo sí que hubo un par de fichajes en el básquet colegial que son interesantísimos la verdad son muy interesantes porque tanto Cameron como Kaiden Busser los hijos de Busser de Carlos Busser ni más ni menos han anunciado que se comprometen a jugar en Duke la próxima temporada la otra temporada no esta que viene la otra es interesantísimo esto esto es muy interesantísimo esto es muy interesantísimo porque Cameron y Kaiden son número 2 y número 17 del top 100 y es bien para la clase 2005 son los gemelos obviamente del All-Star Carlos Busser que también jugó en Duke en su momento tiene todo sentido que ellos vayan a jugar allí son dos jugadorazos realmente a ver Cameron Busser va a ser pick top 3 casi seguro porque es un jugador que es increíble tiene una pinta bárbara realmente y de su hermano Kaiden no se habla mucho lamentablemente porque se ve muy opacado por el hermano que va a ser un crack tiene pinta entonces claro de Kaiden no se habla por ahí tanto pero va a ser un crack también o sea va a ser muy bueno Kaiden para meter un top 2 o top 3 o lo que sea Cameron y un top 20 en el caso de Kaiden tenés que ser muy bueno así que la verdad ha hecho un gran trabajo Carlos Busser que a la hora de de sacar los buenos a sus hijos creo que ha hecho un gran 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 trabajo son muy buenos dos y se comprometen con Duke un equipo de Duke que esta próxima temporada tendrá en este caso a Cooper Flag la otra tendrá a los hermanos los hermanos perdón Busser así que en este caso obviamente que se viene Duke con todo seguramente van a estar muy bien las próximas dos temporadas gran noticia para la universidad en este caso por otra parte hablando de jugadores que podrían jugar para equipos interesantes bueno el equipo de Australia quizás podría contar con Kyrie Irving para 2028 vamos a ver que pasa a ver esta es información de Sam Amick Sam Amick trabaja para The Athletic es un buen periodista a mi gusto y cubre mucho lo que es la selección estadounidense sabe de todo Amick de los equipos también pero la selección estadounidense suele tener muy buena información y dice que Irving está considerando formar parte del equipo estraliano para los Juegos Olímpicos si no es seleccionado para el equipo de Estados Unidos y a ver desde ya se los digo no va a ser seleccionado para el equipo de Estados Unidos en 2028 ni de casualidad es muy poco probable tiene ya Irving 32 años 33 una cosa por el estilo o sea no tiene mucha mucha competencia Irving por allí mucha demasiada competencia seguramente Branson sea de la parte seguramente Halliburton esté por ahí seguramente Anthony Edwards seguramente hay un montón hay un lote realmente de jugadores que van a estar por encima de Irving seguramente para ese momento que Irving a mi mamá tenga como 35 o 36 años entonces a partir de esto no va a pasar seguramente que no sea convocado Australia quizás lo convoque vamos a ver cómo está Irving dentro de 4 años 4 años un montón es muchísimo tiempo es muchísimo tiempo pero sería interesante cuanto menos la verdad verlo a Irving en Australia sería interesante a decir verdad realmente por otra parte ya que estamos hablando de Juegos Olímpicos bueno Carl Anthony Towns habló sobre los Juegos Olímpicos de Steph Carney más ni menos dijo que nunca había visto un jugador que me hiciera levantar del sofá de esa manera estaba tomando tiros con una precisión calculada en el último cuarto hizo lo que quiso hizo Carl Anthony Towns que bueno otro más que se emocionó con lo muy bueno que hizo Steph en esos Juegos Olímpicos especialmente los últimos dos partidos que Steph la rompió absolutamente toda jugó a un nivel superlativo lo hizo francamente muy pero que muy bien y bueno Carl Anthony Towns en este caso también emocionado con la situación de Steph Carney como no podía ser de otra manera pues la verdad que sí no es para menos realmente no es para menos pero hablando de Warriors lo más interesante es esto Dremond Green declaró en su momento hace unos días de esto fue que si él jugaba como pivot prefería jugar con alguien como Kyle Anderson capaz como la pivot para que lo ayude un poquito más porque claro pensando en un hipotético equipo que pueda llegar a poner Warriors en cancha una opción es que juegue a Dremond pero claro es muy diferente si Dremond juega con Kuminga y Wiggins que son dos aleros bien aleros a que si uno de los que acompaña es Kyle Anderson que es un jugador más alto más interno si se quiere en el día de ayer estuvo probando Steve Kerr en la práctica un quinteto con Steph Bodyhill Kuminga Kyle Anderson y Dremond Green esa es una opción podría ser el quinteto titular para el día de hoy puede ser podría llegar a ser Warrior está buscando Warrior se está moviendo tratando de ver qué alineación es la mejor tiene muchas alternativas siempre lo digo Warrior tiene un equipo muy largo tiene muchos muchos buenos jugadores de rol entonces tiene alternativas para formar el equipo como quiera quiere jugar small ball juega small ball quiere jugar con un pivot tradicional tiene para jugar un pivot tradicional quiere poner alguna doble base tipo con Steffi y Ponsiemi que los dos manejan muy bien la pelota puede ponerlo puede poner un tirador como Bodyhill que en este caso es más tirador no es tanto de manejar la pelota sino más de esperar su tiro puede poner a Melton que es un mix de los dos puede buscar algo más defensivo y poner a Gary Payton tiene para elegir para todos lados entonces a partir de eso bueno siguen buscando alternativas Draymond ya medio que ha dejado claro que él prefiere jugar con un pivot al lado Carr también ha dejado claro que prefiere que Draymond juegue con un pivot al lado que prefiere jugar de esa manera sobre todo la temporada regular que es muy desgastante pero podría ser una opción que Kyle Anderson haga medio las veces de pivot y Draymond Green haga las veces de cuatro en este caso en el equipo podría pasar tranquilamente podría pasar así que veremos qué pasa son otras alternativas que está buscando hoy vuelve a jugar Warriors contra el equipo de Sacramento King seguramente esa alternativa la vamos a ver el día de hoy en cancha muy probablemente que sí así que veremos qué termina pasando por otra parte Kyle Anderson habló sobre su rol en el equipo dice todavía no hemos hablado mucho sobre el rol miren ustedes qué curioso esto que dice Kyle Anderson que todavía sobre el rol no se ha hablado dice estoy seguro que lo haremos en unos días a este punto de mi carrera ellos saben lo que puedo aportar puedo empezar una de ofensiva defender varias posiciones esas cosas dice Kyle Anderson como se tiene fe para esta próxima temporada y cree que es un jugador bastante polifuncional que puede hacer un poquito de todo me parece bien curioso que todavía no hayan hablado de cuál es el rol que ellos ven para Kyle Anderson en este caso lo curioso de todo esto es que yo creo que no lo saben dentro de todo creo que Warriors fue por Kyle Anderson por lo que puede traer por los que lo conocen obviamente a esta altura de su carrera todo el mundo sabe lo que te puede dar Kyle Anderson pero todavía no tienen bien claro cuál va a ser el rol pero todavía no lo saben del todo todavía está tratando de ubicarse el mismo a ver qué es lo que busca y qué es lo que mejor en este caso funciona para la franquicia para el planteo del equipo entonces claro no se puede hablar mucho de eso porque todavía no lo saben lo que sí me imagino yo que los fanáticos de Warriors acá deben estar medio dubitativos al respecto porque claro fanáticos de Warriors que hace años están pidiendo un pivot y que ahora le digan que Kyle Anderson va a ser el pivot también la verdad que bueno puede llegar a ser que alguno se lo tome más o menos y bueno esté ahí esperando a ver si Warriors en algún momento va por un pivot en serio pero bueno la realidad es que Kyle Anderson puede dar una mano en ese sentido capaz que aporta capaz que sale muy bien y capaz que el equipo juega muy bien con eso veremos en las próximas horas seguramente nos saquemos de duda a ver cómo juega Warriors en el día de hoy el otro partido contra Sacramento no me equivoco no estoy confundido vuelve a jugar Wario contra Sacramento lo aviso por las dudas porque ya jugó el otro día hoy también juega contra Sacramento aviso así que veremos qué pasa con esto y cuál es el rol finalmente de Kyle Anderson que hasta ahora ha jugado pero más de 4 que otra cosa en el rol de pivot digamos o de acompañante de Dremont todavía no ha jugado mucho veremos si hoy sí que lo hace de otra manera hablando de Warriors bueno justamente hablar de Klay Thompson también tenemos que ligar una cosa con la otra evidentemente Klay que hizo en el día de ayer su debut con el equipo de las Mavericks bien digo y dice Klay que quiere deshacerse de esa noción de que ya no es el mismo defensor que antes dice Klay ayer a ver defensivamente se lo vio bastante bien se lo vio cometiendo algo de entusiasmo es pretemporada igual no va a sacar mucha conclusión la verdad pretemporada no importa mucho pero sí que es cierto que bueno se lo vio bastante enfocado a Klay vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede los años no pasan solos las lesiones tampoco obviamente Klay ya no es el defensor que fue antes pero bueno estaría bien que por lo menos pueda mejorar un poquito lo que ha hecho en estos últimos dos años que la verdad que sí los últimos dos años defensivos de Klay han sido flojísimos si puede mejorar un poco por más que no sea el nivel 2016 o algo por decirlo obviamente le va a dar una buena mano al equipo de Dallas más allá de los triples eso que Klay sabemos que puede meter pero defensivamente sí que es cierto que es un poquito una incógnita él quiere salir de eso quiere deshacerse de eso veremos si lo logra habrá que ver qué pasa de aquí en más si puede con eso o sigue siendo el defensor más o menos que fue en los últimos dos años por otra parte hablando un poquito de lo que fueron los partidos de ayer miren qué curioso Quincy Olivari estaba como loco porque claro él prendió la televisión en la tarde y se vio en NBA en cómo se llama no me acuerdo cómo se llama el programa de ESPN de la tarde no me acuerdo cómo se llama exactamente el programa de ESPN de la tarde pero se vio por allí estuvieron hablando de él y claro se enloqueció dice estaba viendo NBA ah NBA Today se llama NBA Hoy justamente NBA Today se llama el programa de ESPN y de repente aparecía en pantalla estoy muy agradecido todo lo único que hacen para Dios dice Quincy Olivari que estaba como loco y después bueno puso este video justamente en su Twitter justamente hablando un poquito para mostrar un poquito eso también estaba como loco Quincy Olivari se lo merece porque la verdad jugó muy bien el chico realmente jugó muy muy bien el día de ayer y se merece que se hable un poquito de él la verdad que fue clave para la victoria de Laker finalmente jugó 10 minutos y jugó bárbaro así que lo mejor para el de caro que se viene no creo yo que Quincy Olivari igualmente vaya a tener muchos minutos en Laker la próxima temporada ni nada por el estilo pero sí que es cierto que la pretemporada da como para esto también un poquito da como para que los jugadores se muestren un poco tomen confianza y bueno esta confianza le puede dar un empujoncito a Quincy como para que se convierta en un jugador un poquitito mejor y pueda pelear por un lugar quizás en Laker quizás en el futuro en algún otro lado pero veremos que sucede con él ojalá que lo pueda seguir haciendo muy bien ayer la verdad que la rompió jugó muy bien y Laker bueno seguramente le haya echado un ojo a este chico para ver si se puede ganar algún que otro minutito más o que termina sucediendo con él de cara a lo que se viene pero bueno muy alegre por él a ver siempre está bueno cuando los chicos que por ahí no tienen tantas oportunidades pueden tener algunos minutos y pueden romperla la verdad muy muy contento por Quincy Oliver que además es muy trabajador y se nota que es muy buen chico en este caso por otra parte hablando de jóvenes talentosos también hablar de Jared McCain que parece que la está rompiendo también parece que anda muy bien en los entrenamientos del equipo de Philadelphia 76 ese novato de Duke ha sido el centro de atención durante el campo de entrenamiento y la pretemporada hasta ahora varias fuentes del equipo indican que McCain ha jugado extremadamente bien en el campo especialmente en ataque ha jugado sin miedo pero lo más importante es que con paciencia y aplomo es un base muy habilidoso que tiene oportunidad de tener impacto en los tres niveles y puede jugar en ambas posiciones de línea defensiva interesante esto que comentan desde aquí a ver si McCain se convierte en un jugador importante y clave para los Sixers la próxima temporada que los Sixers tienen un lindísimo equipo pero bueno en la rotación por ahí McCain se puede ganar un lugarcito por allí tendrá que ganarle la pulseada a varios que andan por ahí en la vuelta como Lowry como Reggie Jackson la verdad es que McCain obviamente algún que otro minuto se puede jugar y es un jugador muy interesante muy a tener en cuenta fue un pick 16 del pasado draft y los Sixers lo ven con buenos ojos y lo quieren desarrollar de la mejor manera posible por otra parte estuvo hablando Anthony Edwards y dijo alguna cosita por allí interesante también le preguntaron respecto a un uno contra uno contra Jamorant y dice si probablemente lo cocine es mi perro pero en un duelo uno contra uno no tiene chance no tiene chance en este caso parece que se aprecian o sea son son bastante cercanos y hay mucho cariño entre ambos pero dice Edwards que no no hay chance de que Morant le gane un duelo uno contra uno siempre Edwards obviamente con la humildad que lo caracteriza y por otra parte esto es lo más interesante de Edwards también con la humildad que lo caracteriza siempre hablando respecto a la manera en la que Jordan y Kobe Bryant han ejercido su liderazgo dice hay que hablar con los jugadores de otra manera dice Edwards hay algunos jugadores que lo pueden soportar yo le digo a algunos de mis compañeros oye ponte y ponen ahí obviamente los insultará un poco pero hay otros jugadores a los que hay que hablar con ellos a solas no puedes insultarlos delante de todo el mundo dice Anthony Edwards que a ver yo creo que tiene razón en lo que dice pasa que claro quien es Anthony Edwards que ha ganado Anthony Edwards como para decir que Kobe o más que nada Michael Jordan por ahí no estaban bien sus estilos de liderazgo algo por estilo suena feo suena raro suena soberbio también suena medio prepotente decirlo de esta manera como criticar al estilo de Jordan es raro la verdad que es raro pero bueno esto es siempre lo mismo tiene razón no tiene razón bueno capaz que sí pero claro seguramente los de la vieja escuela saldrán y dirán bueno para decir eso tenés que ganar algo primero la verdad como salió Magic Johnson hace unos días justamente decir algo parecido respecto a Edwards que Edwards había hecho que bueno antes no se jugaba tan bien como ahora que el básqueto lo ha cambiado muy para bien y claro capaz que tiene razón uno le dice que no pero claro a quien le ganaste como para decir eso o sea cuando tengas 2 o 3 anillos ahí vení y decí lo que quieras pero todavía la verdad tenés que calmarte un poquito y bueno creo que esta frase y esta este este esta opinión no sé cómo decirlo pero esto que dice Edwards en este caso creo que va a traer cola también y van a salir varios seguramente de la vieja escuela a criticarlo a decir cosas de Edwards seguramente también en este caso por otra parte Aaron Gordon dice que quiere hacer lo que haga falta para darle un anillo a Russell Westbrook a ver si se le da este puede ser año de Westbrook veremos qué sucede y veremos qué pasa con Denver de cara a esta próxima temporada un equipo que estará bajo la lupa también porque hay varias personas que bueno creen que el equipo está peor y que está cada vez peor además porque ha ido perdiendo jugadores en las últimas temporadas y bueno esta es una temporada importante para ellos veremos qué sucede con Denver pero es una temporada muy importante para ellos y con la incorporación de Russell Westbrook bueno veremos qué tal le va con eso a algunos equipos le ha ido medio bien a otros la mayoría por ahí no tanto los últimos 2 o 3 años Westbrook ha sido lo que ha sido entonces bueno vamos a ver si Westbrook puede darle al equipo de Denver un poquito como para que Denver además le retribuya con un anillo justamente como dice Aaron Gordón que le quieren dar y por otra parte habló también Adrián Woznarowski que habla bueno respecto a su posición de dejar y espían estaba cansadísimo Woznarowski es un trabajo complejo la verdad y Woz ya no es ningún jovencito tampoco como para hacer ese trabajo la gente dice bueno Woz renunció a millones de dólares y renunció a la fama televisiva y es cierto las dos cosas son ciertas Woz renunció como a 20 millones de dólares y la fama televisiva un poco también dice sí eso es verdad eso es cierto pero más que eso renunció en estilo de vida que ya no quería vivir bueno no es que estaba cansado ya estaba harto es un estilo de vida muy cansado tenés que estar todo el día ahí informándote con el teléfono en la mano a ver si hay algo como para ser el primero tirar la primicia lo que sea no es vida seguramente no es vida hemos comentado un montón de veces que Jamshananya por ejemplo se pasa 16 horas por día frente a su teléfono es un disparate o sea es una barbaridad barbaridad total entonces eso no es vida prefirió dejarlo y son varios años que estuvo ahí fueron como 6-7 años que estuvo Woz al mando de ESPN pero ya está llegó un punto que prefirió retirarse de eso va a seguir trabajando porque hay gente que dice bueno Woz ahora se va y se retira retirarse es un decisión se retira de ESPN pero va a seguir trabajando o sea ser general manager de una universidad no es tarea sencilla tampoco miren que es súper difícil también pero sí que seguramente sea menos difícil que trabajar en ESPN que debe ser de los trabajos ese trabajo que tenía Woz de ser el insider 1 de ESPN y casi que el único debe ser uno de los trabajos más difíciles y más comprometedores en materia de horario que hay que sí que ganaba una millonada obviamente este trabajo lo querríamos todos por supuesto que sí pero había que echarle horas unas cuantas unas cuantas horas había que echarle por día ese trabajo no dormía mucho seguro así que debe estar un poquito más tranquilo por supuesto que sí y por otra parte bueno decir que hoy hay varios partidos de pretemporada el equipo de Toronto va contra el equipo de Washington Wizard interesante partido para ver a Washington a ver qué tal le va contra un equipo por ahí más semejante como es Toronto en este caso que ya le ha ganado Toronto por buena diferencia si hace algunos días a ver hoy qué pasa a ver qué sucede por otra parte Fira Elfia va contra Minnesota no juega Randle todavía no va a debutar Randle la semana que viene de debutar Randle pero bueno lindo partido igualmente sí que juega en Bid y sí que juega bueno en Bid no estoy seguro creo que leí que sí juega en Bid pero ahora me entra la duda Paul George juega seguro así que va a ser un lindo partido Sacramento contra Wario solamente también otra vez revancha del partido otro día Detroit visita a los Phoenix Suns lindo partido ese también y a última hora juegan el equipo de Portland Blazers contra los Clippers veremos qué sucede por allí pero también muy lindo partido en este caso si les gustó el vídeo como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!